Bueno, nosotros, más precisamente, seguramente este lunes vamos a empezar a hacer un pedido, ¿no es cierto?, a nuestro gobierno, a nuestra Ministra de Salud, para que los choferes, sobre todo nosotros en nuestra provincia, ¿no es cierto?, sean incluidos, ¿no es cierto?, en la vacunación. Porque desde que empezó esta pandemia, los compañeros trabajadores, choferes, estuvieron al frente, y hoy en estos momentos, por ahí, no están siendo tenidos en cuenta, que siguen siendo los compañeros choferes, los que están al frente, que están transitando todo el país, sobre todo los compañeros que hoy están pasando las fronteras, ¿no es cierto?, como es Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, que es muy necesario que sean vacunados, sobre todo por esta nueva cepa, ¿no es cierto?, que se está hablando a nivel mundial. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la suerte, porque siempre hemos hablado con los trabajadores, siempre se les comunicó que tratan de cuidarse, bueno, la forma y todo, siempre, no hemos tenido muchos trabajadores contagiados, pero sí, ha habido, ¿no es cierto?, Nosotros siempre hemos trabajado en eso, ¿viste?, después está, que vos lo trabajes, lo hagas, lo cumplas, pero también, muchos compañeros lo han hecho, y bueno, igual fueron contagiados. Así que, a veces es difícil, ¿viste?, saber dónde está este virus, que ahora con lo que estamos viendo, y se está hablando de la cepa de Manao, se está hablando de otra cepa, Nosotros la necesidad es que también se han incorporado nuestros choferes, ¿no es cierto?, nuestros trabajadores, que sean prioridad para la vacunación, porque están pasando la frontera de Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, y nuevamente vuelven a nuestro país, y están andando por todo el país, ¿no es cierto?, y están bajo riesgo, están en peligro, se están exponiendo, y que también al vacunarse, por lo menos que no puedan contagiarse esta enfermedad, ¿viste?, y que traigan a nuestro país. La necesidad esa, sobre todo por ellos, ¿viste?, y la familia de ellos, que cada vez que vuelvan por ahí un rato a su casa, también, que tengan un cuidado, ¿no es cierto?, como corresponde.